Michelis, ¿y qué pasa puertas adentro de un vestuario que todavía sigue hermético? ¿Están todos adentro? Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Por ahora, Dani, abrazo grande. El único que va a hablar es Milton Casco. Vamos a ver si habla del entrenador. Así que en breve nada más ya lo estamos esperando. No tengo dudas que es la derrota más dura del ciclo. Ya hubo eliminaciones, pero bueno, no de esta manera. Ya Mendoza lo tuvo a River eliminado en la anterior Copa Argentina contra Talleres y a tres días de ser campeón. Pero bueno, una eliminación así claramente no se esperaba y no era ni siquiera lo que River estaba pensando o tenía los planes. A ver, está viniendo Milton Casco ya para hablar con todos nosotros. Bueno, Milton, ¿estamos todos ya? ¿Sí? Bueno, no debe ser fácil para ustedes dar la cara en este momento, pero obviamente lo primero que te quiero preguntar es ¿qué les queda después de esta noche? Sí, la verdad que es un sabor muy amargo porque bueno, no esperábamos este resultado. Creo que Temperley se paró bien dentro de la cancha. Creo que nos cortó el circuito de juego y bueno, no pudimos fluir como lo hacemos siempre. Y bueno, se encontraban con ese bueno final que le dio la oportunidad de llegar a los penales. ¿Qué faltó? No, va a ser un poco más profundo, un poco más de juego. Creo que por ahí no encontramos esos espacios que sabemos encontrar, pero bueno, como te digo, es para seguir trabajando, así que tranquilidad. Milton, ¿entiende que le jugó igual a igual en este caso Temperley, que el partido del trámite había sido parejo o que merecían más ustedes? No, yo creo que nosotros fuimos contundentes, creo que manejamos la pelota mucho tiempo, pero por ahí no encontramos los espacios a las espaldas de ellos, que es lo que por ahí suele hacer River y bueno, por ahí creo que eso fue lo que nos faltó un poco. Milton, ¿cómo iban definiendo quiénes pateaban los penales? Ya estaba todo a lado más o menos, así que fue como iban saliendo los chicos. ¿Se practicó en la semana? No, no, o sea, de vez en cuando por ahí se ponen a patear los chicos, pero no específicamente para este partido. ¿Qué le dijo el técnico? No, no, nos dio tranquilidad, que bueno, era un golpe duro, o sea, que no esperábamos, como te dije recién, pero bueno, tenemos muchas cosas por delante, esta institución no deja lamentarte, así que bueno, tenemos que preparar para lo que viene ya. Hace un rato decías o pedías tranquilidad, ¿cómo se es el día después de una derrota como esta? Vos sos uno de los tipos que más experiencia y claramente hasta más títulos tenés en este club, y bueno, a partir de eso te quiero preguntar, ¿cómo es el día después? No, no, está claro que, como te dije recién, no esperábamos este resultado, pero bueno, vienen cosas importantes por delante, así que bueno, ya pensar en lo que viene y volver a enfocarnos que vienen cosas lindas. ¿Vos siguen más en las dos competencias que quedan, Milton, esta derrota? ¿Cómo? ¿Esta derrota exige más en las dos competencias que quedan? Todo el tiempo, o sea, nos exigen ganar en esta institución, así que creo que cada partido que jugamos salimos a ganar, a veces que puede, a veces que no, pero bueno, siempre la intención es ir para adelante y ganar. ¿Por ahí, Milton, del rival, es la derrota más dolorosa del último tiempo, teniendo en cuenta que enfrente estaba Temperley, que quizás no se esperaba un resultado así? Sí, sí, cualquier derrota es dolorosa, pero bueno, como te dije, la idea nuestra era pelear los tres torneos que teníamos por delante, pero bueno, hoy por hoy nos tocó quedar eliminados, así que como te dije recién, tenemos que poner las cosas que vienen en la balanza y seguir para adelante. Milton, después del partido con Central Córdoba, que jugaste muy bien, ¿considerás que te ganaste la titularidad, que ya sos titular? No, de ninguna manera, como le dije a Martín, o sea, estoy para sumar, me preparo cada día, cada entrenamiento para demostrar que estoy para aportar lo mío, así que bueno, él es el que toma las decisiones y las respetamos, ¿no? Hoy como referente y como uno de los líderes de este plantel, ¿qué le decís a la gente? No, primero y principal, disculpa, porque bueno, es un resultado que no esperábamos, pero bueno, o sea, que se quede tranquilo, que hay un gran plantel, buenísimas personas, buenísimos jugadores, que lo que viene lo vamos a afrontar de la mejor manera. Gracias. Bueno, Milton Casco por ahora, el único en hablar aquí del Vestorio de River. A mí me llama la atención que vaya Casco, y no que vaya alguno de los otros referentes. Casco era suplente hace 15 días. Lo que sí, estoy seguro, es que de Michelis va a hablar, porque si habla Casco, si va un futbolista, es que de Michelis va a hablar, porque yo creo que tiene que dar la cara después de una derrota de esta característica, y no mandar a un jugador. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, o no habla nadie, lo cual para mí está mal, después de una derrota de esta característica, o va un jugador, pero después voy yo, creí el técnico. Y que si va un jugador a dar la cara y no voy yo, me parece que está mal. Tiene que ir a hablar de Michelis. Hace un tiempo no habló de Michelis después de una eliminación, ¿fue o no? No, con el pasaje no. No, pero concuerdo con vos, Dani. ¿Qué pasó lo mismo? Acá, acá mismo. No puede ser Casco el vocero de esta derrota. Primero, que no puede ser Casco para mí, y segundo, que no puede ser únicamente Casco sin el entrenador dar una explicación de esto, Fede. No, totalmente de acuerdo. Si abrió el juego el entrenador que tenga que hablar un referente, en este caso Casco, el técnico tiene que hablar. Fede, Juan. En la derrota, la eliminación pasada de la Copa anterior del año pasado no habló, no habló nadie. Pero no habló nadie. Exacto, no habló nadie. Por ahora, por ahora el único que habló es Casco. Vamos a esperar a que el plantel se vaya, vamos a ver qué decisión se toma. Juan, vos que estabas muy... Ah, perdón, Dani. Porque digo, si alguien va a dar una explicación de una derrota de un papelón de River, ¿tiene que ser Casco? No, no. No hay duda que hay un tipo que es la cabeza del grupo. Y hoy la gente de River quiere escuchar al técnico. Nosotros... Yo te diría con seguridad que va a hablar. Yo te diría con seguridad. ¿Vos te lo sabés? ¿Qué le preguntaría? La verdad que no tengo información. Yo esperaría. Pero lo que digo es que no lo podés mandar a Casco. No, no. No, no. Porque yo creo que... En las buenas y en las malas. Hoy las de River generalmente son buenas. Bueno, pero esto también... Yo creo gente que habló en representación del plantel y de todo. No, pero Casco no. No, chicos, primero que Casco... A ver, es un líder, es un histórico que hasta hace 15 días era suplente. No habla, eh. Sí, pero es Casco. A ver, Manny. A ver, Juan. Se va River. No, por ahora son los futbolistas. Obviamente que ellos no van a hablar. Ya en la voz de Casco se vieron representados. Y bueno, vamos a esperar al cuerpo técnico. Yo la verdad que no daría por sentado nada. No estoy tan seguro que de Michel Isable. Pero bueno, vamos a esperar. Probablemente la decisión sea otra. Ya se va rápidamente River de aquí. A ver, la realidad es que el último tramo del partido ya se había tomado... Lo sentían como un castigo, ¿eh? Como un castigo el hecho de... No por el rendimiento, sino por el hecho de seguir dando la cara. Insólito, como lo dije a Julián Brico, Barco, que termina siendo el mejor de River. Uno de los que no puede hacer el penal. Martínez, que estaba esperando la posibilidad de jugar también. No ha podido convertir. Ya se fueron prácticamente todos. Todavía no hay nadie del cuerpo técnico que se vaya. Y yo dudo que hable el técnico. Es más, creo que la decisión justamente es que hable Milton Casco. Ellos ya nos han ratificado esto. Que Puertas Adentro se tomó por decisión del plantel, obviamente, también con la anuencia del técnico. Esto es una cuestión en conjunto. Que Milton Casco haya sido el único representante, en este caso, en explicar el sentimiento del equipo. No, bueno, pero el que manda es el técnico, porque no es una decisión del plantel, Juan. Sí, sí. Digamos, no es decir... No, obvio, obvio, por eso digo una anuncia al cuerpo técnico. Ahí está. Ahí se fue de Micheles. No. La verdad, no lo puedo hablar. Para mí River institucionalmente no lo quiere exponer al técnico. Que es el blanco predilecto de las derrotas. Pero exponer de qué se tiene que explicar. Y bueno, pero no lo quiere exponer. Yo quiero la explicación de por qué sacó a Borja. Para mí es una locura. Olvidate de nosotros. Gente, es increíble que River se quede eliminado con Borja fuera otra vez. Es un déjà vu de Porto Alegre esto. Se queda eliminado River con Borja fuera. Es increíble que haya salido Borja hoy. Evidentemente, Juan le gusta este sistema de no tener un 9 de área. Porque aparte es lo mismo, con penales. Porque Borja es un pateador de penales. Sí. ¿Pateador de penales? No erra. Y en esto nos quedamos, Juan. ¿Por qué no patea Solari? ¿Por qué patea Martínez? Santana alguno nombró, pero Santana lo patea Martínez. ¿Por qué patea Barco después de lo que pasó en Tucumán? ¿Por qué? Bueno, por venir a compartir. No, no. Lo de la salida, lo de los cambios se dio en el marco de un partido que River no tenía ni por asomo en el radar empatar. Digamos, lo entiendo de esa manera. Mira, repito, no tenía ni por asomo en el radar empatar. Aún jugando mal, porque yo la verdad que al técnico nunca lo vi conforme con el juego, al River nunca lo vi cómodo con el rival, pero no estaba en los planes. Y menos después de ponerse en ventaja, que te empate en la última jugada. Más allá de que en un momento River no supo defender una vez más el resultado a favor. Pero bueno, veremos si quedará para más adelante la palabra del entrenador, la decisión de los futbolistas de patear. Muchas veces tiene que ver también con cómo se sienten, cómo están de confianza. Barco había sido el mejor de River. Entonces, ¿por qué no patear en ese contexto? Pero bueno, vamos a ver qué queda, qué queda el día después. Yo lo que hoy siento es que lo primero que quiere el plantel tener y advertirle a la gente es que tenemos que recuperarnos con paz, que lamentablemente a veces el ciclo no tiene. Pero bueno, veremos cómo se recupera River en la Paternal. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.